En enero aumenta cuando menos 25% más la pensión. Que vamos a continuar trabajando, que nos quedan todavía un año o tres meses, y es bastante, porque no trabajamos ocho horas. Trabajamos más. San Benito, que estaba a cargo de un monasterio, observó que los monjes, pues, descansaban y meditaban. Mucho tiempo. Y definió que las 24 horas del día tenían que utilizarse ocho para trabajar, ocho para pensar y ocho para descansar. Así lo estableció San Benito. Pero ya nosotros, ¿qué vamos a estar pensando? Si ya sabemos lo que hay que hacer. Entonces son ocho para trabajar, más ocho que se destinaban a pensar, ya son 16 para trabajar. ¿Cuándo menos? Y a lo mejor se puede más, porque cuando está uno ya mayor, ya no duerme mucho. Los niñitos, los bebés, los tiernitos, esos duermen mucho. Pero ya la gente mayor, ya no dormimos tanto. Entonces, bueno, vamos a dejarlo en 16 horas de trabajo. Y esto, ¿qué significa? Que el año, tres meses que nos faltan, pues es el doble. Todavía vamos a hacer muchas cosas. Vamos a seguir trabajando por el pueblo. Y voy a informarles que van a continuar todos los programas de bienestar. Hay unos programas que ya se establecieron en la Constitución, que ya están elevados a rango constitucional, que son derechos constitucionales. Por ejemplo, adulto mayor, ya es un derecho, ya está escrito en el artículo cuarto de la Constitución. Esté quien esté, ya no lo pueden. quitar. Al contrario, también en la Constitución, en un artículo transitorio, se establece que año con año lo tienen que aumentar. Eso, ya para mis compañeros veteranos, no debe ser motivo de preocupación. Al contrario, les informo que en enero aumenta cuando menos 25 por ciento más la pensión. Para que entonces, ya una pareja de adultos mayores ya tenga en la casa cuando menos para la alimentación. Entonces, ya me voy a ir muy tranquilo con mi conciencia. Y me voy porque soy partidario de un gran dirigente, de un gran político mexicano, Francisco I. Madero, que luchó contra la dictadura porfirista porque Porfirio Díaz dominó 34 años. Y antes de él, Antonio López de Santana fue 11 veces presidente de México. Y eso nos dañó mucho como nación. Tanto el santanismo como el porfiriato. Por eso surgió el apóstol de la democracia Francisco I. Madero con el lema sufragio efectivo, voto efectivo, no reelección. Y yo soy maderista, no hay reelección. Además, estoy contento y se los transmito a ustedes porque los que pueden entrar al relevo a sustituirme, todos son gentes con convicciones. Yo los recomiendo a los que están participando, a todos los recomiendo. Y quién va a decidir, ya no es como antes, que era el dedazo y que no podían hablar, decía don Fidel Velázquez el que se mueve, no sale en la foto. Y ahí estaban todos, engarrotados. No, ya no hay tapado, ni hay destapes, ni hay cargadas. Ahora es el pueblo el que va a decidir quién quiere que sea el candidato a la presidencia de nuestro movimiento. Hay algunos cercanos a nosotros, porque esa costumbre viene de hace más de un siglo, que no había democracia. Entonces, todavía algunos están esperando, a ver, qué indicaciones voy a dar, cuál es la señal, cuál es la línea, pues se van a quedar esperando. La señal es la que va a dar el pueblo, que es el que manda en la democracia. Eso sí, una vez que ya esté la encuesta y que se sepa quién está mejor posicionado, ahí sí, voy a pronunciarme a favor de que él gane, del que gane, sea hombre o mujer, la encuesta. Así voy a actuar. Y cerrar filas y unirnos, nada de divisiones, y tener presente que se lucha por ideales, por principios, por la transformación del pueblo, no por los cargos. tenemos que estar pensando en que continúe el programa de transformación de México, porque se inició este plan para que el pueblo fuese tomado en cuenta, porque no había democracia, era una simulación. La democracia es es el gobierno del pueblo y para el pueblo. La palabra democracia, así lo indica, demo significa en griego pueblo, krato es poder, democracia, poder del pueblo, y eso no existía, porque porque lo que había es lo que se conoce como oligarquía, que es el gobierno de la minoría, gobierno de los ricos. Entonces, era una oligarquía simulada, una oligarquía que en apariencia era democracia, sólo en apariencia, porque el pueblo no era tomado en cuenta, sólo se le usaba cuando necesitaban los votos precisamente para seguir simulando de que había democracia. Entonces, sí, se iba a las comunidades, a los pueblos, a repartir migajas, despensas, frijol con gorgojo, materiales de construcción, chivos, borregos, pollos, patos, puercos, cochinos, marranos, eso era lo que hacían. Ya no, ahora es democracia. Una de las cosas que me genera más satisfacción es que la gente ya está muy consciente, muy avispada, muy despierta. El pueblo de México está empoderado, es el que manda. Nosotros gobernamos obedeciendo al pueblo. ese cambio de mentalidad ya no van a poder detenerlo, ya se echó a andar. Por eso me voy tranquilo porque ya ya hay un pueblo muy consciente, además van a continuar los programas de bienestar y va a comportarse el que llegue sea hombre o sea mujer con las mismas convicciones, con los mismos ideales. Vamos también a continuar con el programa de la pensión para discapacidad. aquí quiero agradecer a el gobernador a Ricardo Gallardo porque teníamos desde hace cuatro años ese apoyo para discapacitados pero nada más llegaba hasta los 29 años y de 29 a 64 no había porque ya 65 empieza la pensión para adulto mayor pero nos quedaba de 29 a 64 claro se entregaba a todas las niñas a todos los niños sobre todo los más necesitados los más pobres pero le dije a Ricardo vamos a hacer un acuerdo que aporte el gobierno de San Luis Potosí 50% la federación otro 50% y vamos a que la pensión para discapacitados sea universal para todos aquí en San Luis y ya ya aportó los fondos el gobernador y ya todos los discapacitados de San Luis Potosí van a tener su pensión todos completamente vamos a seguir con el programa de jóvenes tanto el de jóvenes construyendo el futuro para que trabajen como aprendices en talleres en las tiendas en el campo en las artesanías y se les paga un año un salario mínimo para que se vayan capacitando se vayan formando y que no anden en la calle sin tener oportunidad ni de estudio ni de trabajo además que no los enganchen que no se los lleven para la delincuencia es mejor tener trabajando estudiando a los jóvenes que tenerlos en la calle por eso se está llevando a cabo este programa y ya de los que se van capacitando la mitad se queda a trabajar en el mismo sitio en la misma empresa en el mismo taller en el mismo comercio donde estuvo formándose esto es muy importante para los jóvenes y vamos a continuar con el programa de becas estoy pensando que se va a ampliar el programa de las becas sobre todo nos falta ampliar en el nivel básico lo que es preescolar primaria y secundaria porque ya nivel preparatoria ya es universal ya es para todos y en el nivel universitario ya son casi 500.000 estudiantes en el país que reciben su beca son como 2.500 2.575 mensuales para los que estudian en la universidad ese se va a continuar pero si vamos a ampliar abajo lo que tiene que ver con las familias que tienen sus hijos en el kinder o el nivel preescolar la primaria y la secundaria también les quiero comentar aquí habrán el encargado de becas ya lo informó son 12 millones de becas que se entregan en México nunca en la historia del país se habían entregado tantas becas para estudiantes de familias pobres ¿por qué lo hacemos? bueno porque de esa manera se da la posibilidad para que sigan estudiando ahora que se dan estas becas en el nivel medio superior nivel preparatoria ya hay menos abandono de la escuela menos deserción escolar o sea se quedan a estudiar y es la edad de la adolescencia que es muy complicada muy riesgosa entonces con esta beca siguen estudiando y eso ayuda mucho además lo sabemos quienes en un momento determinado también recibimos becas yo pude estudiar por una beca porque yo nací en un pueblo de Tabasco así como Tamasunchale más pequeño porque mi pueblo ni siquiera es cabecera municipal se llama Tepetitán Macuspana Tabasco y mis padres se dedicaban al comercio y cuando ya tenía yo que estudiar la carrera pues ya no había dinero porque a ellos les había ido mal en el comercio ya no tenían para mandarme a estudiar y yo me eché a andar y llegué a la Ciudad de México y pude estudiar en la UNAM la carrera de licenciado en Ciencia Política y Administración Pública porque me dieron una beca viví en la casa del estudiante tabasqueño nos pagaban el hospedaje nos daban de comer vivíamos 80 estudiantes en una casa en la colonia Guerrero la calle de Violeta y así terminé la escuela entonces ¿cómo creen ustedes que no voy yo a apoyar a los estudiantes pobres? si yo llegué a donde estoy por ese apoyo vamos por eso a continuar con las becas lo mismo con los apoyos al campo lo que era el procampo ahora es producción para el bienestar se les va a seguir entregando su apoyo a todos en el caso de la huasteca son 23.062 productores pequeños ejidatarios comuneros pequeños propietarios se van a mantener programas como el Sembrando Vida ese continúa ese programa y aprovechen hay que sembrar árboles frutales maderables hay que pensar en las nuevas generaciones tenemos que continuar apoyando para que este programa continúe aquí en toda la huasteca son 12.702 sembradores 12.702 sembradores que están recibiendo un apoyo mensual no es crédito no es apoyo para que siembren sus parcelas y le dejen esa herencia a sus hijos a las nuevas generaciones y también como aquí lo mencionó el secretario de agricultura Víctor Villalobos ya también va a iniciar el programa de fertilizante este año van a tener todos los productores pequeños medianos fertilizantes gratuitos todos van a tener su fertilizante el abono para las plantas porque a veces se necesita estamos procurando que sea un fertilizante que no afecte el suelo que no se produzca 5 toneladas de maíz por hectárea el primer año pero ya el segundo 4 y al tercero 3 y al cuarto 2 y se vaya degradando no queremos que cuando menos se mantenga se mantenga la producción y no le hace que sea 2 3 toneladas por hectárea que eso es lo que más o menos rinde en esta zona sin necesidad de fertilizante con el sistema de milpa que ustedes tienen establecido que viene desde los antepasados y que lo conocen bien ustedes son los mejores agrónomos que hay en México los mejores agrónomos no van a saber hacer una milpa si el maíz es originario de México esa planta bendita que se da en los valles se da en la costa se da en la sierra y de esa planta vivimos no hay país sin maíz vamos también a continuar apoyando en la creación de las universidades para que el que termine la prepa pueda seguir estudiando vamos también a continuar apoyando con el programa de la escuela es nuestra la escuela es de nosotros en que consiste ese programa en que a la sociedad de madres de padres de familia se le entrega el presupuesto de manera directa para que en asamblea las sociedades de madres de padres de familia decidan que hacer con ese presupuesto para mejorar los planteles educativos no pasar esos apoyos por tantas instancias de gobierno también por eso se están creando las sucursales del banco del bienestar ya 25 millones de beneficiarios van a tener su tarjeta van a llegar al banco si es adulto mayor y ahí van a sacar lo que les corresponde si son becarios ahí si están ensembrando vida ahí si es la sociedad para la escuela es nuestra sale de ahí del banco directo de la tesorería de la federación al beneficiario nada de intermediarios ni de gobierno ni intermediarios de organizaciones que digan yo soy de la organización de la huasteca yo soy de la organización campesina eh Graciano Sánchez que fue el que fundó la CNC yo soy de la organización Emiliano Zapata yo soy de la organización Ponciano Arriaga y nos organizamos a mí me das el dinero y yo lo voy a entregar no primo hermano eso ya se acabó porque así no llega y si llega llega con moche con piquete de ojo por eso directo todos los apoyos y para eso son los bancos las sucursales del banco del bienestar que va a estar en todos los pueblos va a ser el banco más grande de México porque va a dispersar 600 mil millones de pesos al año se van a poner en operación cerca de 3 mil sucursales en todo el país ya están funcionando 1500 quien está haciendo esas sucursales del banco del bienestar los ingenieros militares por eso muchas gracias al general loza que nos acompaña aquí de ingenieros militares ellos nos están ayudando a hacer todas las sucursales del banco del bienestar ya nada más termino diciéndoles que voy a regresar porque vamos a inaugurar la carretera hasta acá desde vamos a ampliar la carretera desde valle ya venimos hasta tamasuchales ya ayer hice el compromiso que en marzo tiene que estar terminado del año próximo ya está todo el presupuesto va a costar esta obra de ampliación a cuatro carriles de la carretera de valles hasta tamasuchales 10 mil millones de pesos pero ya los tenemos ¿por qué tenemos presupuesto? se los digo ¿cuál es la clave? no permitimos la robadera el problema de México no era la falta de presupuesto el principal problema de México era la corrupción México tiene todo hay de todo pero se lo clavaban todo entonces cuando ya no hay corrupción entonces el presupuesto alcanza no hemos endeudado al país en el tiempo que llevamos no han habido gasolinazos no ha aumentado el precio de la gasolina del diésel del gas de la luz y así vamos a continuar no han aumentado los impuestos y está fuerte la economía de México nunca 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 se había visto tan fuerte nuestra moneda nuestro peso como ahora en 50 años no se veía lo que está sucediendo ahora el peso es la moneda más fuerte del mundo con relación al dólar todo esto por la fórmula cero corrupción cero impunidad y nada de gastos superfluos de lujos en el gobierno ya vendimos el avión presidencial ya se fue ya no hay estado mayor presidencial ¿saben cuántos cuidaban al presidente? 10.000 elementos elementos ahora miren bueno el señor Loza que está aquí conmigo cuando llegué a la presidencia el gasto en la presidencia era de 3.600 millones de pesos la presidencia en el 2018 el año pasado ya fue 500 millones de 3.600 a 500 porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre esa es la fórmula y vamos a seguir adelante bueno les digo regreso a la inauguración de la carretera le estoy pidiendo al gobernador y ya lo escuché a Ricardo y va a cumplir de que nos va a auxiliar atendiendo la construcción de los caminos a las comunidades es su compromiso y yo me voy a hacer cargo de que se termine la carretera en marzo y ya estoy pensando vamos a buscar la manera voy a mandar a ingenieros en un helicóptero que sobrevuelen Tecamachalco para que se vea cómo podemos hacer un libramiento aunque sea ya al final a finales de septiembre que lo podamos tener el libramiento porque si es un problema yo me he quedado a dormir aquí he visitado muchas veces Tecamachalco Tamazuchale perdón estoy pensando en Puebla Tamazuchale ese y sé lo que significa el tráfico el embudo porque podemos tener una carretera de cuatro carriles llegar aquí y este como un estacionamiento hay que buscar la manera de que haya un libramiento para Tamazuchale y eso es un compromiso me dio mucho gusto estar con ustedes ya que les digo amor con amor se paga Dios y eso es un compromiso que te es un compromiso lo que sea es un compromiso Gracias.